Hoy se ha realizado el sorteo de la Final Four de la Copa del Rey de Balomano, que se disputará en Pamplona los próximos días 7 y 8 de mayo. En el mismo han participado autoridades como Joseba Sirón, alcalde de Pamplona, o el presidente de la Federación Española de Balomano, Francisco Blázquez. Solo dos bolas en el bombo, la de Abanca de Mar de León y la de Naturhaus La Rioja. Los riojanos eran quienes se midan al anfitrión, el Beti Anaitasuna, mientras que a los legionenses les ha tocado medirse al FC Barcelona Lhasa. Javier Lavairu, responsable de la sección de Balomano de Anaitasuna, no estaba del todo satisfecho con el rival al que se medirá su equipo. Sin embargo, ha pronosticado la semifinal con el 50% de posibilidades para cada uno de los contendientes. Creo que lo importante es que no juguemos contra el Barcelona, que es el cabeza de series. Había un 50% de posibilidades, quizá más fácil. Son los dos difíciles, son los dos muy complicados, pero quizá un poquito más complicado podría ser Naturhaus. Hay una cosa buena también, Logroño está aquí al lado de Pamplona, lo cual esto le puede dar bastante más ambiente al pabellón. Pero bueno, oye, las cosas son como son. Sabíamos que era muy difícil cualquiera de los dos rivales y ahora hay que pelear. El premio es muy sabroso, o sea, llegar por primera vez en la historia de Anaitasuna a una final de la Copa del Rey, pues es evidente que el premio es muy sabroso. Muchísima dificultad para llegar, pero también, también, también. Y la clasificación europea que también es la guinda del pastel, ¿no? Pero lo bonito es eso, poder llegar a una semifinal y ganarla. Eso sería lo mejor, ¿no? Yo tengo que ser optimista, un 50%, evidentemente. Te diría que ellos son superiores a nosotros, pero jugando en casa, con nuestra gente, con nuestro público y, bueno, pues con un poquito más de motivación que quizá ellos, pues entiendo que podemos igualar las opciones. Gracias. 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 Gracias.